bienvenidos amigos a delicioso amigos miren amigos hoy les tengo una receta les voy a compartir una receta de unas costillitas de un costillar de puerco lo vamos a hacer a la parrilla y lo corte el costillar porque está bastante grande citó mientras la otra parte podrías imaginar si lo ponemos aquí hasta donde nos iba a llegar así que para no batallar a la hora de poner un papel aluminio porque yo lo pongo en papel aluminio primero para que se jueza de cuenta que se va a conocer primero la parrilla lanzador con los juguitos que el marinado que le voy a hacer ya después la saco del papel amigos ya lo pongo en la parrilla para que acabe de agarrar un doradito super delicioso amigos bueno como les digo es un costillar de de puerquito y para eso vamos a ocupar para el marinado vamos a azúcar morena azúcar morena puede ser azúcar blanca también amigos pero ésta le da un toquecito más especial al marinado vamos a usar mostaza miren esto más o menos por costillar el también costillar más o menos de la azúcar morena vamos a unas dos cucharadas ahí yo le voy calculando de allá que lo esté haciendo el marinado para saber si le falta le o le quedó como debe no porque también tiene mucho que ver el el marinado a la cantidad de ingredientes dependiendo al gusto cada quien de también pero a mí no me gusta ni demasiado dulce ni demasiado agrio vamos a que quede en su punto que debe ser ok igual la mostaza la mostaza es un sabor muy fuerte ya saben así que eso lo vamos a ir regulando con una cucharadita primero y después si vemos si ya le hace falta vamos a ver tengo este sazonado ya se los mostrado sal de ajo pimienta y y perejil también se va a usar vamos a hacer para el marinado también la salsa inglesa vamos a usar inglesa también eso al gusto lo voy a dar calculándole y al gusto vamos a ver el sazonado magi también todo esto al gusto vamos a paprika o cayenne pepper o pimentón ya quienes lo conocen de esa manera esto también lo vamos a ver más o menos a cálculo no una cucharadita por lo pronto y vamos a la joven que ya lo tengo picadito ya viene en un frasco entonces este puede ser ajo también crudo nomás piquenlo para esto yo considero que con unos dos ajos bien picaditos pues amigos estos son los ingredientes que vamos a usar ahorita les muestro cómo vamos a usar el marinado para nuestras costillitas aquí vamos a preparar en un platón o bowl como le quieran llamar el marinado para las costillas aquí voy a echarle del azúcar morena una dos cucharadas azúcar morena para empezar como les digo aquí lo voy a ir calculando por el tamaño de las costillas y luego ya también mostaza ok más o menos calcularle como ustedes pues ya saben que es algo fuertecito la mostaza verdad hay que calcularle porque no nos no agarre más sabor a mostaza claro está amigos debe estar el equilibrio como se dice miren como les dije ya tengo el recipiente ya son los últimos aguitos que me quedan aquí tengo un frasquito estos los venden ya picados amigos están como un poquito avirinagrados entonces le voy a echar ya lo que le queda es la buena cantidad para la receta no más déjeme sacarle los aguitos que le quedaron aquí dentro para no desperdiciar nada ok vamos a usar paprika como le digo pimentón o cayen paper como le conocen esto vamos a una una cucharada ok como le digo sazonadón que tengo sal de ajo perejil pimienta más o menos también una cucharada vamos a usar esa es inglesa también una cucharada vamos a usar razonado magui también una cucharada ok amigos vamos a revolver esto vamos a revolver esto y se me escurrió amigos como yo hago marinado también así y ahorita que me acordé de la cervecita que tengo ahí que creen pues le voy a echar cervecita amigos cervecita esto también le da un sabor delicioso amigos más vamos le voy a calcular más o menos también a tantearle ahí a a lo que descante de cubrirlo ahí para que el marinado nos quede bien para para las costillas más o menos sería como una menos de media taza vamos a diluir bien la azúcar vamos a integrar todos los sabores bien que se sientan ahorita le voy a dar ahora si la probada para ver si le hace falta algo o que demasiado o poco le falta ahorita le déjenme integrar bien todo esto y ya lo lo voy a poner ahorita amigos ah lo voy a meter al microondas para que una temperatura más o menos le voy a dar unos un minuto para para que se integren más todavía los sabores no 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 ahí está amigos como les digo ahorita le meto al microondas lo voy a calentar un minuto al microondas normal amigos aquí entra la salsita después de pues no es cocerla más bien es calentarla en el microondas y de este la puse un minuto para calentarla y era el olorcito que pide amigos por eso lo puse para que se integre más con el calentamiento se integra más los sabores me voy a dejar que se enfríe para después ponerse las costillas y también amigos vamos a usar barbecue este barbecue se lo vamos a poner ya que este las costillitas para acabar de barnizarlas con barbecue y darle más sabor todavía aquí ya puse el costillar uno de los dos costillales ya lo puse los voy a poner uno en cada uno para como les dije que lo corte para más fácil ponernos en la parrilla para que no se nos rompa el aluminio cada uno lo voy a marinar como ahorita lo voy a aplicar mire el pedazo de aluminio se corta dependiendo del tamaño como aquí ven y aquí le dejo un margen para después doblarlo y el otro lo corto también lo doblo y lo corto también al parejo del otro primer que está abajo verdad para que coincida con el otro y ya lo puedes doblar ok así lo corto ahorita ya con nuestra marinada que le explique verdad ya está ya te debe a que se enfriara vamos a bañar aquí vamos a marchar por los dos lados nuestra costilla verdad los dos lados lo vamos a entrenar bien dejando algo de marinado para el otro costilla claro está y si lo dejamos lo vamos a echar entrenar que quede bien un poco más aclaro esto que está amigo hay que tener la mano limpia verdad en todas cocina en todo lo que hacemos en la cocina hay que lavarnos las manos ok entonces podemos usar la cuchara también abajo mira este trae un pedacito ahí de tarnica lo levantamos y se lo volvemos a poner por abajo para que le llegue el marinado verdad ok entonces ahorita lo que vamos a hacer nomás volverlo a levantar para que entre por abacito también lo que lo entramos de marinado verdad así amigos y lo acomodamos para doblar nuestro aluminio hacia el aluminio y se dan cuenta y ahora procedemos por un lado déjenme ponerse un poquito para que lo vean ya empezamos a doblar y doblez no muy ancho para que nos dé oportunidad de darle otro doblez con unos dos o tres dobleces antes de llegar a donde está nuestra costilla para que no se nos rompa otro extremo lo mismo ya para hacerlo de lo ancho como para que nos dé oportunidad de hacerle unos dos o tres dobleces para que no se nos salga el lejudo también que va a estar haciendo con el mismo marinado que hicimos eso va a permitir ahora si que primero se cosa la costilla se va a coser por el vaporcito todo lo que va a calentarse a la hora de poner la parrilla con el calor de la parrilla ahora si que se va a coser primero se puede decir a vapor verdad o sea es un cocimiento que va a tener primero la costilla aproximadamente este tamaño amigo yo he hecho ya algunas y considero que más o menos aproximadamente se va a llevar entre media hora 45 minutos el cocimiento ya posteriormente lo saco yo del aluminio lo saco del aluminio lo quito del aluminio y ya lo pongo a la parrilla verdad para que termine de agarrar un doradito y a terminar de asarse más bien dicho ahora si que asarse ese es el momento que lo saco del aluminio es para asarse y agarrar un doradito la carne con el calorcito el carbón el vapor el chito que va a caer el juguito al carbón va a provocar un ahumado amigos que eso lo va también a entrenarse que van a quedar las costillas delicioso bueno amigos pues así es como les digo así lo ponemos al papel aluminio lo vamos a reservar todavía en el refrigerador aproximadamente le vamos a dar una media hora para que se impregne la costillita del sabor del marinado y después vamos a proceder a la parrilla pues no le muestro el otro costillar porque sería mi procedimiento para no ser muy largo el video ya después de que lo lleve a la parrilla ya puse las costillas en el papel aluminio lo puse en la parrilla de arriba porque si se dan cuenta ya lo puse abajo pero luego comenzó a en clase si se dan cuenta que está ya bombeado el mismo vapor que va haciendo pues pero se me van a quemar por abajo por eso lo subí en la parrilla de arriba mejor porque el carbón a pesar de que puse una carbita asada antes para bajar la flama pero está vivo vivo el carbón en esa nota y está a una temperatura si aquí de donde estoy tomando el celular siento calor y eso que está como unos 40 o 50 centímetros de distancia todo mejor lo subí en la parrilla de arriba para dejarlo ahí para que no se nos vaya a quedar por abajo y se cosa bien con el vaporcito que va a hacer de todo lo que le marine ahí lo voy a dejar como media hora después le voy a mostrar como y le cierro la tapa es un asador con tapa ¿te dan cuenta? entonces eso va a ayudar a que sea como un horno y eso va a ser más rápido el cocimiento primero lo vamos a cocer y ya después ya se ve una ya se ve cosidito la costilla aquí lo que voy a hacer es así que sacarla con el pedacito que venía ahí ahí se ve el cubito ahí se ve el cubito ahí se ve el cubito o sea como le digo primero se cuece mire bien cosidita mire bien cosidita y ahorita lo que vamos a hacer vamos a retirar esto para que no no se apague el fuego todavía está vivo por eso lo puse arriba mire te lo muestro cuando ya lo ponga a rajar abajo miren amigos aquí ya lo puse ya lo saqué para poner el vino las dos costillitas que tenía entonces ya se cocineron como se dan cuenta mire bien cosiditas bien cosiditas ya porque se poseen con el marinado que se hace se hace cuenta que se coce en el primer vapor ahorita ya lo saqué lo puse a las brasas directo para que comiencen a asarse ahora si se van a empezar a asar y agarrar un doradito churururú vamos a dejar 5 minutos por este lado y 5 minutos por el otro y los vamos a comenzar a bañar con bebido para que vayan impregnándose mire aquí ya voy a voltear después de otros 5 minutos como les dije ya lo voy a voltear al otro lado mire mire nomás mire el doradito que ya está agarrando ese es el dorado que debe tener después de haberlo sacado el papel olivino si se dan cuenta ya ahora lo que vamos a proceder amigos es a echarle nuestro barbecue le vamos a echar una pasadita así ligerita nada más para que se va impregnando lo vamos a dejar más o menos otros 5 minutos verdad por este lado para que se impregne el barbecue más o menos que veamos que si agarró si no le vamos a echar más para que quede bien bien bañadito el barbecue vaya agarrando ese sabor el barbecue claro está así lo vamos a dejar unos 5 minutos por este lado vamos a alquear voy a echarle el otro lado con la tapa baja le voy a bajar la tapadera para que quede como un horno amigos ya se está horneando como quien dice aunque sea de carbón amigos ahí está el que ya le puse el barbecue ahora vamos a lo que va a ponerle el otro lado miren nomás miren nomás que doradito está agarrando esto a este lo vamos a poner aquí también como le digo que quede bien y con el dadito se lo vamos poniendo con algo una brochita una cuchara lo que tenga en la mano le ponemos por todos lados ahí está le vamos a poner lo voy a dejar así 5 minutos y ya lo vamos a sacar ok ahorita le voy aquí ya está nuestra costilla miren nomás miren nomás que doradito que glamour del barbecue que agarró miren este con como quedaría y el otro miren pues ahorita amigos voy a tener que sacrificarme por ustedes a probarlas para mostrarles como nos quedaron sin modo esos son los sacrificios que tiene uno que hacer por ustedes ahorita le muestro miren amigos nomás para mostrarles los jugositos que refiero miren el juguito que se debe hacer miren 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 eso es síntoma de que nos quedaron bien cocidas y jugositos amigos miren amigos así nos quedaron las costillas a la parrilla de cuartito con barbecue pues amigos lo más difícil a mostrarles miren como va a hacer todo miren miren lo más barnizadito que agarró con el barbecue miren 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 una muestra miren 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 los cosiditos que quedó la cotidita amigos con permiso voy a tener que mostrarles lo más difícil amigos Permiso Se desprende La carnita La carnita Con el marinado Que le doy Y el terminado con el barbecue Pues otra amigo No otra Permiso Puro huesito Se desprende bien fácil La carnita Que bárbaro Que bárbaro Y luego mira Para chuparse los deditos De barbecue Ay Dios mio No, 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 no Permiso, me conviso Con que fue Se deja de peor la carnita El huesito Delicioso Amigos Permiso No, no, no Tengo que esperar No quiero Interrumpir Lo deliciosos Que está en este carnita bien caroncita bien caroncita este costiñita le dicen el baby back bridge el baby back bridge es el que más carnita trae menos grasita más carnita más carita pero vale la pena vale la pena porque esa una espuda hasta el huesito quiero dejarle algo a la perra a la perra hambre que traigo así que amigos pues espero que les haya gustado el video ponganle la manita suscríbanse comentarios tienen alguna duda compartanlo y nos vemos en la siguiente de deliciosa amigos ponlo bien ponlo bien mi nieta ay como se dice delicioso eso es todo mi nieta mi nieta mi nieta apoyándome que bueno nos vemos en la siguiente amigos hasta la próxima gracias y 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